Para empezar un cuento que te robará la calma Ando buscando caminos, vivo repasando estrellas En busca de mi poema Y pregunte a las estrellas que retosan en el mar Y detrás de la luna colorada Me dijeron que en las noches no han visto pasar Con una palabra enamorada Y cuando al fin encuentre a mi poema Voy a empezar mi cuento para borrar mi penumbra Porque en mí todo lo enciendes, porque en mí todo lo alumbras Como si fueras la luna Y pregunte a las estrellas que retosan en el mar Y detrás de la luna colorada ¡Gracias! ¡Gracias!